Jairo Castillo, tengo 58 años. Calcalina, porque así se llama el producto, calcalina. Claro que ahorita la lengua estampa, todo instantáneo. Mira, tú coges y colocas el dibujo cualquiera que vayas a estampar sobre algo plano. La base plana puede ser una tabla, un vidrio, un pedazo de fórmica. Cogen la pasta, la destapan por cualquier lado. Se cubre la figura, el apiche, el grabado o la fotografía que vas a estampar acá en esta forma. Una vez que se haya cubierto la figura, el apiche, el grabado o la fotografía con el estampa todo instantáneo. Van a colocar lo que es la camiseta. Se coloca el papel, el pergamino o la cartulina encima del dibujo, encima del modelo. El estampado es a base de calor. En la casa, en vez de escuchar a una plancha tibia, los colores quedan más nítidos. Se elabora el dibujo más rápido. No quieren con la plancha, la tienen peñada, cojan una cuchara y brotan. Es más fácil que pegarle a un borracho mío en el suelo. Te va brotando, va calentando el producto. Va soltando las cintas del dibujo. Las va impregnando en los tequidos de la tela. Hombre, el dibujo les va quedando exactamente igual al original. En el lavado, cualquier detergente, menos blanqueador, el dibujo te permanece. Claro que cuando lo quieras borrar con unas tijeritas, cambia el dibujo por un huequito. Te llevas hacia los patios encantados, te llevas hacia las plazuelas y a los amores soñados. Yo la vendo a tres mil dos por cinco mil y le regalo un estuche de lujo, con alarma incorporada al circuito cerrado. No digan bolsa, que bolsa la caña, los buchos es para el mareo. Aquí llama estuche de lujo. Con luz de luna o de sol, que de recorrer cantando, por si te puedo alcanzar. Sin estampa caballero, quien te pudiera guardar. ¡Gracias! ¡Gracias!